y bueno pues señores vámonos vámonos a la pista vamos a continuar en esta ocasión para ustedes la solución del barrio la rumba este tema señores ya lo puedes ver en el tutú y nada más y menos con sonido la rumba escúchalo allí en el tutú para esos angelitos aztecas música sabrosa esa noche es a monterrey para el x mi compañero el x oye qué cosa qué cosa organización briscos pequeños maravillas a lorenzo malacota ándale bot y vente a los saludos güey qué cosa qué cosa sabrosa muchos han hecho falta pero a otros no los quieren nosotros somos cabrones por la naturaleza tercos locos organización desmanlocas los reyes de los papelitos pequeños maravillas a lorenzo malacota porque aquí en cualquier lado nos hemos de presentar escatos locos siempre te vamos a apoyar para roima tú te pones picante para guashi poncho ojo el pelón es el lagarto huevo pollo niño conejo siempre con la rumba ándale sabroso para mi amorcito paula por el placer de ser organización con su reber borros locos para chavitos con los chavitos casi 59 casi locos chicos pvc las pequeñas solideras para el famoso chavito barrio de buena vista dicen mentiras baratas tú no sabes cómo es que oye qué cosa más sabrosa a una mujer como yo díselo lleno de un saludo debe ser original salir de tu corazón inscribirlo con la imaginación de ser imitados pero jamás igualados organización de los locos para el famoso flaco tele la mujer como yo que cosa que cosa cada quien tenía su propia razón de ser sonidero de puro corazón nosotros día 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 saldremos y enseñaremos traviesos forever siempre te apoyaremos ándale sabroso que cosa que vas adelante pinta adelante dios me y dice y dice salí de ti porque eres un estúpido cupido eh pido torpe que no te niegayas que dicen mentiras baratas que no sabes cómo es que se trata una mujer como yo una mujer como yo lleno de patrañas una araña toda la banda caracha dichos aquí cuelan no fuiste a la escuela esa noche para una lacra y ignoras cómo se trata una mujer porque un pendejo me quitó mi amor por ese pendejo porque ya me ama y ese güey no la quiere para verlo con el 11 de abril cumple seis años se ha moveron vidas baratas que no sabes cómo es que se trata oye lo que dice una mujer como yo lleno de patrañas una esta noche todos los bajos pueden ver esa hijuela no fuiste a la escuela en Corea con cefalo una lacra y ignoras cómo se trata una mujer como yo si mi saludo llega a salir porque en esta grabación te lo eres cúpido cupido de lo por seguro que te seguiré decoración fresco para pizza coli humo para ese cachón reves para cuantas cigarras y el canelo a una mujer como yo oye que dice esos afilados del cincel a canvay presente con cefalo una lacra y ignoras cómo se trata una mujer como yo esos graciosos plus adienzan felipe que cosa toma chocolate porque eres una chupo de verdura que cosa toma chocolate la cosa en el caro paga lo que debes esta noche para la linda laura paga lo que debes tu parte toma espérez paga lo que debes toma chocolate toma chocolate ya se va toma chocolate paga lo que debes toma chocolate para lo que debes toma chocolate paga lo que debes porque eres un estúpido La seducción del barrio, la rumba. La rumba, la seducción del barrio, la rumba. La seducción del barrio, la rumba. La seducción del barrio, la rumba.